hola bueno desde la asociación de profesores de historia profesores y profesoras de historia damos la bienvenida a victoria y lucía y lucía surroca es fotógrafa es docente de historia agresada del ipa ha trabajado como tallerista de fotografía en diversos programas de educación no formal con adolescentes y adultos y desde el año 2019 integra el área educativa del centro de fotografía de montevideo victoria ismach se dedica es licenciada en artes plásticas y visuales por la udelar cursó licenciatura en comunicación social y se dedica a la investigación y realización de proyectos vinculados a la imagen fotográfica en el cruce entre el arte curaduría y educación trabaja como coordinadora de curadurías del centro de fotografía de montevideo desde el año 2018 es parte del colectivo polenta desde donde se publican fanzines y se realizan acciones para la difusión de fotografía local fue coordinadora de photobook perdón club de montevideo ha trabajado en festivales de fotografía a nivel local e internacional ellas están presentando un muy interesante trabajo sobre fotografía memoria e imaginarios de la dictadura reflexiones a partir de las exposiciones como dispositivos para experiencias educativas muchísimas gracias por acompañarnos bueno muchas gracias por esta presentación y gracias particularmente a apu por la invitación para nosotros y para el cdf es una alegría poder estar acá al centro de fotografía tiene un vínculo con bueno particularmente con varias docentes pienso en silvia gonzález carvallido que no sé si nada por acá pero que se acercó hace fue una de las primeras en acercarse al centro pidiendo está bien decirlo algunas cosas y algunas actividades y eso activó otra gran parte de las cosas que hacemos pero particularmente con apu a partir de las jornadas de fotografía que eran actividades que desde el centro de fotografía realizamos varias de ellas en esta misma sala este bueno y un poco en intercambio con con varias docentes de historia en el año 2018 un poco a raíz de nuestra inquietud sobre porque los profes los profes no presentaban ponencias trabajos en esas instancias y a partir de ese diálogo y de entender un poco mejor por donde podíamos encarar esa propuesta surgieron otras actividades como esto ha sido como un encuentro de para compartir investigaciones en un con un sentido o pensando más en el en el medio o en el espacio local así que nada esto para para el cdf ha sido como bien importante pienso también en otras profes no sé mariana oval que justo la vi por ahí anda por ahí que que nada que a raíz también de eso de acercarse porque están pensando cosas para sus clases y y pensando en cómo podíamos nada a unar esfuerzos este han surgido actividades primero en los liceos donde estaba trabajando allá en el 21 en el 53 que después dieron forma a otras actividades que que realizamos de forma digamos más permanente en el centro de fotografía así que nada este es una alegría estar acá y de alguna manera celebrar ese trabajo en conjunto bueno buenas tardes a todos y a todas antes de empezar a contar puntualmente la experiencia de la exposición queríamos contar brevemente sobre el centro de fotografía y como siempre decimos parte del sentido del centro de fotografía tiene que ver con incentivar la reflexión con promover el pensamiento crítico sobre el mundo de las imágenes que nos rodea y eso implica por un lado poner en circulación imágenes que tengan que ver con con nuestras historias con nuestros patrimonios con las identidades uruguayas y latinoamericanas desde los territorios desde los cuerpos desde las memorias y también desde desde los olvidos y que estas imágenes también nos sirvan para para vincularnos entre nosotros que nos interpelen como sujetos y que nos inviten a pensar en ese mundo de imágenes que nos rodean el cf se creó en el año 2002 es parte de la división de información y comunicación de la intendencia y desde el 2015 funciona en la sede 18 de julio y convención que es la imagen que estamos viendo y el año pasado cumplimos 20 años y bueno durante todo el 2023 vamos a estar celebrándolo a través de las distintas actividades que ofrecemos para los públicos bueno antes de compartir la experiencia de la exposición nos parecía importante comentar que desde los inicios el cdf desarrolla actividades que buscan enriquecer y problematizar el campo visual vinculado al pasado a la historia reciente algunos ejemplos nomás para mencionar por ejemplo la gestión y el acceso de archivos que fueron donados como el del diario popular de la agencia cámara 3 realizaciones de investigaciones como la fotografía en uruguay la historia de sus sociales la publicación edición de libros y algunas exposiciones que si quieren conocer un poco más sobre esto todo está en la página del cdf accesible y descargable entonces ahora sí pasamos a la siguiente la exposición sobre la cual les vamos a compartir ya la llamamos archivos 73 85 memorias e imaginarios de la dictadura y bueno por supuesto en el 50 aniversario del golpe de estado nos parecía que era un momento simbólico importante en la historia para para revisar para profundizar en algunos temas que ya se venían abordando y partiendo de la idea de que las imágenes fotográficas son el soporte privilegiado de la memoria y también una fuente medular para acercarnos a algunas dimensiones del pasado mauricio bruno que es coordinador de investigaciones del centro de fotografía y virginia martínez que es docente periodista investigadora y realizadora audiovisual a quien invitamos especialmente estuvieron trabaja y algunos particulares o privados la exposición está y las exposiciones que hacemos están planteadas como espacios de encuentro espacios para problematizar los imaginarios nacionales y en este caso el imaginario nacional que fue construido por el régimen para pensar en la importancia de la fotografía en esa construcción entonces lo que lo que planteamos no es un relato histórico ni cronológico sino una una revisión crítica sobre la producción y la circulación de las imágenes sobre los distintos discursos y relatos y la dividimos en dos grandes temas por un lado esta idea de la construcción de la imagen del nuevo uruguay por parte del estado y algunos sectores de la sociedad civil el uso de la propaganda el uso de diferentes piezas de comunicación para la circulación de ideas que legitimaban el régimen y por otro lado también nos interesaba poder vincular esto con otro tipo de de vivencias y de memorias de más del lado de la sociedad civil también para poder compartir otras miradas y otras vivencias dentro del periodo de la dictadura en uruguay y entonces el eje que desarrollamos en la sala del subsuelo tiene que ver con lo que llamamos internamente resistencias la vida cotidiana y el incidio bueno para empezar con estas son algunas imágenes de la sala para que se hagan una idea esta es la sala del primer piso de la sede y es lo que planteamos este como como una toma de posición desde dónde representar la exposición es que primero no es un relato cronológico o histórico sobre el tema sino que es podríamos decir que es un ensayo crítico que busca compartir por un lado las propias preguntas que dispararon esta investigación y que de hecho las incluimos en el texto de la muestra que tienen que ver con quiénes producen las imágenes con qué intención se producen y en dónde circulan y esas tres preguntas nos interesaba que estuvieran muy presentes a lo largo de todo el recorrido de los distintos ejes temáticos que fuimos desarrollando bien esta es bueno es el palacio legislativo es una foto de 1978 es parte del archivo de la oficina de fotoduplicación del palacio y es la primera imagen que vemos cuando ingresamos a la sala del primer piso y nos parecía importante que esta fuera de alguna manera la primera imagen que vemos por su carácter simbólico también no es este es el lugar donde se disolvieron las cámaras y donde de alguna manera empieza el periodo de la dictadura y de alguna manera también mientras el régimen se acuestraba torturaba y forzaba el exilio a gran parte de la población pretendía establecer un discurso refundacional que diera una imagen de paz de modernidad de progreso y para eso se apoyó en distintos medios de comunicación y produciendo discursos en distintos formatos entonces a lo largo de la exposición pasamos a lo siguiente vamos a desplegar estos estos ejes temáticos donde se observa esa esa construcción que tuvo el estado a través de distintos medios para circular sus ideas y de alguna manera legitimados acá lo que se ve en esta pared este gran mosaico son copias de diarios de distintas campañas promocionales que hizo el gobierno en el diario el país en la mañana y en el diario entre el 74 y el 80 esto es parte del archivo de la hemeroteca de la biblioteca nacional y bueno la idea era justamente referir un poco a ese a ese formato original en el que circularon estas campañas y que en el recorrido y en la experiencia de la exposición también encontrarnos o provocar de alguna manera esa sensación abrumadora de estos discursos y estas campañas que circulaban y que de alguna manera estaban permeando estas ideas como el uruguay somos todos si todos queremos vamos a poder no sea un oriental a medias uruguay tarea de todos entre un montón de otras frases que resumían esa intención del gobierno de imagen de una sociedad unida y sin fisuras a su vez a lo largo de la exposición y acompañando cada uno de los ejes temáticos como parte de la propuesta curatorial y narrativa para este espacio decidimos incorporar lo que llamamos estrategias de interpretación que son algunas preguntas para que además de los textos que contextualizan cada uno de estos ejes pudiéramos también invitar a pensar no solamente en ese pasado y en quienes producieron las imágenes y cómo circularon sino también qué pasa en el presente qué tipo de reflexiones podemos hacer desde el hoy entonces por ejemplo para este eje una de las preguntas que planteamos que está en la sala es qué temas se abordan y qué mensajes se buscan transmitir en las campañas públicas en la actualidad un poco invitando a hacer ese ejercicio de pensarnos desde el hoy este otro eje temático que tiene que ver con el uso del espacio público acá tenemos por un lado los traslados de el traslado de los restos de la torre al panteón nacional este es un registro que se hizo desde la intendencia es parte del archivo del fmh es del 75 y decidimos contraponer parte del registro que se hizo de el mundialito y acá un poco la idea era contar algunos usos del espacio público también como desde un carácter performativo desde donde el régimen de alguna manera reforzaba y mostraba su poder sabemos que habían como muchas limitaciones para el uso del espacio público pero no se eliminó sino que el régimen lo usó a favor para sus actividades y en este espacio la pregunta que planteamos como de estas estrategias de interpretación es qué actividades se realizan o podrían realizarse en los espacios públicos en la actualidad también invitando a reflexionar desde el hoy cuánto nos preguntamos sobre eso cuánto sabemos de cómo fue de cómo es y de cómo queremos que sea bueno parte de lo que buscamos con los distintos ejes temáticos que son cinco ejes temáticos que definimos era generar también como a nivel de diseño y de narración visual distintas agrupaciones que dieran cuenta de la diversidad de los archivos de los formatos que usaron de las materialidades y bueno de los tipos de archivos a los que accedimos que digitalizamos y que imprimimos para la exposición este este eje que está enfrente del lado que estábamos viendo anteriormente es el eje en el que desarrollamos esta esta idea de la construcción del enemigo que hubo por parte del régimen y lo que vemos son publicaciones de diarios en los que salían imágenes retratos de personas requeridas por ejemplo y también hay otros documentos ilustrados libros folletos este que circularon dentro y fuera del país para hablar de esta idea de la existencia de un enemigo que nos acechaba y que ponía en peligro el orden bien este este otro eje que acá tenemos dos ejes por un lado el la parte del uruguay productivo este nuevo uruguay el fomento de el turismo y por otro lado también esta idea de reactivar la industria y apoyar una política de comunicación que proyectaba esta imagen de país próspero y seguro entonces acá pusimos algunos ejemplos de revistas de uruguay hoy y folletería y también material que se produjo este desde el ministerio de turismo que era usado para contar cómo era el uruguay y algunos destinos turísticos en otras partes del mundo paz y futuro bueno este eje lo dedicamos a hablar un poco de las infancias de las juventudes y la vida más vinculada a la educación desde esta idea de que parte del objetivo de la dictadura tenía que ver con desactivar la política y reorganizar las relaciones sociales y parte de lo que buscaban era forjar personas que se encaminaran en este nuevo orden entonces los niños las niñas los jóvenes eran símbolos de ese imaginario oficial y bueno y se generaron también publicaciones que circulaban para hablar de esa nueva juventud prometedora y de este otro lado de la exposición esta fue una decisión que también fue discutida decidimos incluir este retrato de el Goyo Álvarez en ese tamaño que es más bien pequeño en el medio del tabique un poco también para generar una provocación más allá de las emociones que despierta nos interesaba por un lado porque sabíamos de la existencia de este archivo y bueno también desde ahí como la responsabilidad de compartirlo o de divulgarlo y por otro lado también con la idea o con el espíritu de poder criticarlo y analizarlo desde un punto de vista de su función de cómo fue creado este retrato y de cuál fue su intención y su uso después les vamos a contar un poco más de qué pasó con esto en la sala con los públicos bien y como les contaba en el subsuelo tenemos el despliegue de la otra parte de la exposición que la llamamos fotografía y sociedad civil en el que bueno decidimos abordar tres ejes temáticos que de alguna manera dieran cuenta de otro tipo de archivos que se generaron que se documentaron que circularon desde la sociedad entonces por un lado compartimos parte del archivo de madres y familiares de detenidos desaparecidos son imágenes domésticas caseras íntimas de la agrupación de la vida de la reunión de la militancia sin una pretensión de que eso se transformara en un archivo que fuera este un documento una fotografía profesional por decirlo de alguna manera pero que hoy con la perspectiva también del tiempo se conforman en un archivo muy valioso por otro lado también hicimos una selección de esta exposición que se llamó luces del silencio es una muestra de fotógrafos y fotógrafas que produjeron durante la dictadura y más hacia la salida democrática y que en el 2002 expusieron esta muestra completa acá en la intendencia y también nos parecía importante poder compartir parte de lo que fue esa exposición invitarles a ellos a hablar de sus imágenes y de cómo fue para ellos producir en ese contexto y cómo lo ven desde el hoy y por último esto también bueno aparte del archivo de SERPAG estas son algunas imágenes que están en el libro Nunca Más que también está en la sala y por último estos familiares decidimos hacer una propuesta también desde esta idea de que no todos los archivos están mostrados no todas las historias están contadas nos interesaba generar un espacio adentro de la exposición donde poder recuperar otras memorias el espacio lo llamamos memorias colectivas y invitamos a las personas que quieran compartir alguna vivencia algún recuerdo a través de documentos y de imágenes sobre el periodo de la dictadura a que lo traigan al CDF allí lo digitalizamos hacemos una copia e invitamos a las personas a construir colectivamente este mural de esas historias que todavía no fueron contadas y que queremos descubrir queremos conocer y queremos poner en valor acá en estas imágenes se ve bueno parte del proceso de lo que es la digitalización de esas imágenes el momento de la recepción la importancia de la escucha también de lo que nos vienen a contar y a compartir estas personas es un momento súper emotivo y bueno el momento de colocar también esas imágenes en el mural como parte de todas las exposiciones que hacemos pero particularmente las que construimos desde el CDF creamos un ciclo de actividades que busca ser un poco nuestras herramientas para potenciar el acercamiento con los públicos a esta exposición entonces pensando un poco en que un archivo una cosa es un archivo guardado aunque esté bien guardado que hay otra capa ahí que es bueno cuál es la selección que se hace de ese archivo y que es un poco esto que venía contando Vicky y cómo termina eso después montado en una pared y de qué forma lo que hace que las cosas sucedan o que le que termina en dar sentido a todo eso es cuando eso se encuentra con las personas porque en definitiva es lo que posibilita ahí el diálogo la idea de todo lo que compartía Vicky que es un poco como en esta instancia de hoy nos preguntamos también bueno qué es lo que más disfrutamos de todo eso y un poco a raíz de esa pregunta iba apareciendo como una serie de 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 que vamos a de las compañeras que están en la realización y personas que nada que y y y y y y y y Gracias. O pienso en Magdalena Gutiérrez, también fotoperiodista, que hoy es editora de fotografía en Brecha, que miraba todo eso y decía, bueno, o nosotras hoy vamos y sacamos fotos, pero ellas, pensando en Nancy, también en Diana Mínez, otra fotógrafa importante que hizo un registro bien interesante más hacia finales de los 80, cómo ellas estaban poniendo el cuerpo y todo lo que estaban jugando cuando estaban no solo generando imágenes de esa resistencia, sino también generando otras resistencias que tenían más que ver con su propio rol como fotógrafas en los medios de prensa. O en alguna visita con un grupo de INISA, de un hogar en Colonia Berro, en frente a estas imágenes del archivo de CERPAG que mostraba Vicky hoy, asociar CERPAG porque había estado en talleres que se realizaban en ese espacio dentro del hogar de INISA, o en visitas con grupos de CERPAG, me acuerdo de un adolescente parado en frente a esas imágenes y diciendo que ahí estaba su papá, señalando las fotos del penal de libertad. Entonces, como también esa conexión entre, bueno, esta cárcel política y lo que es esa cárcel hoy. Y nada, bueno, todo eso que sucede ahí en la sala, hay un desafío y que para nosotros es ahí donde se genera esa transformación que es mutua, y de cómo esa información que las personas nos devuelven, que también, por qué no, es una producción de conocimiento, cómo vamos integrando eso a los guiones de la muestra. Que esos guiones, que son lo que de alguna manera es el piso inicial con el que nos acercamos a las personas y que se va, es abierto, no tiene una construcción definitiva, que va, digamos, sumando aspectos a medida que las personas van devolviendo lo que nos comparten. Nada, ahí hay eso que se produce entre, bueno, lo que traen los demás y cómo nosotros lo sumamos y lo incorporamos al discurso y lo compartimos en la siguiente visita con las otras personas que vienen. Entonces, parte de este ciclo de actividades, de esta muestra en particular, comprende distintas visitas que están destinadas al público en general y otras visitas específicamente que diseñamos para grupos, y ahora voy a hablar un poquito sobre eso. Pero también hay otras visitas que llamamos visitas comentadas con invitados o invitadas, que tienen como, al igual que todo el ciclo, el propósito de generar encuentros con otros para sumarle sentidos a esa exposición. Entonces, hay una idea de invitar a personas que trabajan en determinada temática y que creemos que incorporar esa visión a esta muestra nos permite como seguir ampliando esa mirada. Entonces, hay una propuesta de que cada uno de esos invitados o invitadas proponga un recorrido por esa exposición, que no tiene que ser ni la exposición completa, ni detenerse en ningún momento, digamos, en particular, pero que justamente esa propuesta de recorrido entendemos que es como si atravesara como en una transversalidad desde alguna temática, según quien sea el invitado, la muestra. Acá hay una, bueno, justo ahí está Nancy, en una de esas recorridas. Y bueno, y en relación, bueno, además de las visitas comentadas que mencionaba recién, tenemos un ciclo de laboratorios de reflexión que buscan ser como una instancia más de darnos un poco más de tiempo de lo que una visita nos posibilita para justamente sumar esas miradas que comentaba. Y en este caso generamos un ciclo que tiene distintos ejes temáticos. Uno de ellos tenía que ver con el orden moral y las mujeres y las disidencias sexogenéricas durante el periodo dictatorial, pensar la educación en el periodo de la dictadura, el uso del espacio público, las prácticas artísticas en relación al terrorismo de Estado y las perspectivas feministas para mirar ese periodo. Y que, nada, lo mismo, es como invitar a otros y a otras a que desde el trabajo que realizan o las investigaciones que vienen generando desde hace un tiempo, poder transversalizar esos ejes o esos temas con la exposición y ver qué reflexiones o qué nuevas ideas pueden surgir a partir de ahí. En el caso de las visitas para grupos, además tenemos como la posibilidad de empezar a generar como ciertas adecuaciones, por usar algún término docente, en relación a, bueno, qué posibilidades tenemos de pensar este recorrido específicamente para este grupo que viene. Y ahí en la pared de mosaicos de esas propagandas publicitarias que mostraba Vicky hoy, proponíamos como diversos ejercicios. O sea, recuerdo particularmente un grupo, por ejemplo, de SECAP, en el que lo que hicimos fue imprimir todas esas imágenes en tamaño A4. Y entonces lo que hicimos fue, con el grupo, trabajar que cada grupo tuviera que buscar o juntar, agrupar imágenes que para ellos estuvieran asociadas, por ejemplo, a la idea del trabajo o a la idea de cómo tenía que ser un estudiante o qué referencias hacían, qué imágenes hacían referencias a lo rural o a la patria, por ejemplo. Entonces generaban como ciertos conjuntos y a partir de ahí empezamos a desplegar, bueno, cuál era el imaginario de país que el régimen buscaba promover a partir de esos ejes que se iban agrupando. En el caso, por ejemplo, de una visita de la UTU de Artes Gráficas, hicimos el mismo ejercicio, pero lo que hacíamos era tratar de, digamos, empezar a observar esas imágenes más desde el punto de vista compositivo, de qué tipo de texto se utilizaba, cómo se relacionaba ese texto con la imagen que acompañaba y que ellos pudieran como traer más desde lo que estaban estudiando un análisis de esas imágenes que estaban ahí. Eso como un ejemplo de estas visitas para grupos. Esos son los laboratorios que mencionaba hoy. Bueno, algunos también como de las personas que vamos invitando también hacen este ejercicio de tomar algunas imágenes de la muestra para usar como referencia en lo que nos vienen a compartir. Bien, y bueno, parte un poco de lo que queríamos venir a traer tenía que ver con, bueno, cómo una exposición puede transformarse en una herramienta para la clase de historia, qué cosas podemos problematizar en relación a las imágenes y que nos sean útiles para pensar históricamente con los estudiantes y las estudiantes, qué temas podemos transversalizar para ampliar esas capas de sentido, qué cosas nos permite problematizar de nuestro presente o de la construcción histórica y de la memoria de ese período. Y ahí recurriremos a este término que usamos mucho en el CDF y que es un poco lo que Vicky contaba al principio a la hora de presentarnos, que es la idea de la iconósfera cercana, ¿no? Como un término para referirnos a las imágenes que conforman o que reafirman nuestra identidad y que hoy también en un mundo así de masivo de imágenes y de circulación de imágenes se vuelve algo tan relevante, pero que tiene que ver con esas imágenes que muchas veces es nombrar y no necesitamos verlas, ¿no? Porque las tenemos ahí. Entonces, pensando un poco en que además que la construcción de esa iconósfera lógicamente no escapa a otras construcciones históricas y sociales que por supuesto tienen que ver con el colonialismo, con el capitalismo, con el patriarcado, con un montón de cosas, traemos esto de, bueno, los retratos de los mandatarios y cómo eso cumple la función de representar los valores que, nada, que están asociados al poder del Estado, que existen además como un recurso mucho antes de la invención de la fotografía y que un poco traíamos la pregunta a ver si alguien se animaba a compartir si tuvieran que pensar en un retrato de algún mandatario previo a la fotografía, o sea, no fotográfico, y acudiendo a esa iconósfera cercana, pero más como profesoras, profesores de historia, pueden ser imágenes que usamos en clase, ¿cuál les viene así como a la mente? Si alguien se anima, pueden gritarlos desde el fondo, no hay que... Artigas, ¿algún otro? La Torre. La Torre. Varela. Las ven igual en la mente, ¿no? Ese es un poder maravilloso. Bien, ¿alguna más? La de Santos. Muy nacional, muy local, me sorprendió. Yo pensé en esta. Pensando un poco en, capaz que por el uso, ahí también, ¿no? El uso que cada quien o cada una le damos en clase, pero pensando en, bueno, ¿quién no usó esta pintura? Voy a decir rigor, no sé hablar en francés, pero este retrato de Luis XIV para desmenuzar la monarquía absoluta, atendiendo un poco, bueno, a todo el simbolismo y todos los elementos de poder que hay en esa pintura y demás, pero que para nosotros tiene mucho que ver con esto también. También, en relación a esto que decía Victoria hoy, de, bueno, hay un montón de cosas simbólicas en este tipo de retratos, sean fotográficos o no, que refuerzan esos valores, ¿no? Del poder estatal, de la firmeza, de la autoridad. Y que, y que tal, y que ese retrato particularmente, que está ahí en esa pared que mostraba Victoria hoy, este, ha dado para comentarios varios de las personas que nos visitan, y aparecía ahí en relación a esto de la iconófera y de los, y de las distintas sensibilidades que una imagen puede disparar en cada quien, según su propia historia de vida o experiencia de vida. Algo bien interesante que es que las generaciones que, con las que nos encontramos, que vivieron esa época y que tal vez transitaron, no sé, espacios públicos o el mismo sistema educativo o su vida cotidiana con la presencia de esta imagen, que es este retrato de Gregorio Álvarez, que es de, que se hizo en 1983, y que lo asociaban, se paraban ahí y decían, me hace acordar a Franco, ¿no? Y de nuevo, ves ese tipo de retratos y la similitud en la pose, bueno, los elementos que aparecen como símbolo de poder, es lógica. Pero estaba interesante como los adolescentes, varios de ellos, se paraban enfrente y preguntaban, primero quién es y después por qué está solo, ¿no? En esto de esa foto pequeña en esa pared blanca inmensa. Y que, bueno, que para nosotras como que hace un poco al sentido de esa preocupación, sino provocación inicial que decía Victoria hoy. Entonces, hay algo del ejercicio, o lo que le termina de dar sentido un poco a esas imágenes que están ahí, que tienen que ver con disparar todas esas preguntas en relación a, bueno, qué fotografías nos conmueven, son imágenes que tienen que ver con nosotros, con esa iconófera cercana o no, si hay lugares o hechos, ya sean históricos, culturales, que son más fotografiados que otros y por qué. Y en esto pienso en Rosario Caticha, en el laboratorio sobre educación, que tuvimos la semana pasada, traía esto en relación al archivo de SERPAC, de todas las fotos que hay del penal de libertad y solo hay una de punta de rieles. Y no logramos encontrar más fotos de punta de rieles. Ella traía, bueno, se liberaron a los presos políticos masculinos y al otro día había gente fotografiando del penal de libertad y eso en punta de rieles no sucedió. Trayendo un poco también esto de, bueno, ¿Alguien es? ¿Quién es? ¿O quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Tres encuentros que habitualmente veníamos realizando por separado, pero que entendimos que por la temática y por todo lo que podía cruzarse, estaba bueno que estuvieran juntos, que son Esto ha sido, Esto es y Esto será. Es un encuentro sobre fotografía desde la investigación, la educación y la gestión de archivos en Uruguay. Va a ser en la Sala Camacuá, en AEBU. Y que, bueno, que busca de alguna manera poder cruzar o poner en relación problemáticas desde esas tres áreas o esos tres espacios temáticos y ver qué se puede construir a partir de ahí. Es gratuito y se pueden inscribir a través de la web del CDF, les invitamos a hacerlo. Y además, en el marco de este encuentro, el viernes 29, o sea, el viernes anterior, vamos a estar realizando dos talleres que son en forma simultánea. Uno, fotografía a Carlos Julia Riesler, que es la enseñanza de las dictaduras del Cono Sur. No, mentira, este es el de Samantha Cuadrat. La enseñanza de las dictaduras del Cono Sur en las calles de las ciudades. Y es una propuesta como para pensar la posibilidad de generar recorridos de memoria en las calles, en el espacio público, y ver cómo qué de eso puede repercutir en el aula o qué del aula se puede ir a la calle para trabajar esas temáticas. Y el otro es el de Julia Riesler, que les dio copios de sentido, propaganda, consenso y resistencias en las dictaduras uruguayas y argentinas, que está más enfocado como hacia las políticas de comunicación de esos dos regímenes y, bueno, ver todas las similitudes en una suerte de plan cóndor comunicacional, pero que hay entre una y otra. Que esto sí tienen costo los talleres, pero pueden inscribirse también a través de la web del CDF. Y por último, prometo, nada, invitarles a todos y a todas a visitar la exposición Archivo 7385, que va a estar en el CDF hasta el 18 de noviembre. Pueden venir con estudiantes, docentes, amigos, amigas, familia. Hasta el 18 de noviembre pueden venir a vivenciar, a conocer esta exposición y también compartirnos sus opiniones, sus percepciones, con esta idea de conversar y, bueno, de seguir provocando reflexiones y conocimientos entre todos y todas. Vamos. Gracias. Bueno, ¿hay alguna pregunta puntual por escrito? Si no es así, les vamos a agradecer muchísimo y las vamos a felicitar. Y les vamos a pedir que el corte sea cortito, así ya podemos trabajar con la casa de Luisa. Y estamos hablando de unos cinco minutos. Aplaudimos a las ponentes, les agradecemos de nuevo. Y nos vemos en cinco minutos. Aplaudimos.